¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otro video más. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante que forma parte de las tarjetas de crédito y es disposición de efectivo en la tarjeta de crédito. Un gran beneficio que se tiene al tener una tarjeta de crédito es que tú puedes retirar dinero de tu tarjeta de crédito. Y pues digo que es un servicio adicional porque puede pasar que alguno de ustedes requiera dinero en efectivo. Obviamente siempre lo he dicho en mis videos, el objetivo siempre de la tarjeta de crédito es usar la tarjeta. No tanto retirar dinero, pero habrá ocasiones especiales que lo tienes que hacer a lo mejor. Ejemplos que puedes tú utilizar el dinero de efectivo de la tarjeta de crédito. Posiblemente tengas algún problema de que te acepten la tarjeta de crédito. Puede ser porque resulta que tienes a lo mejor American Express. Ya hemos dicho que American Express no es una tarjeta mala como tal. Simplemente que muchos establecimientos prefieren no aceptarla. Y esto es por una cuestión de acuerdo con el banco, en este caso con el comercio. Y es por eso que muchos prefieren no utilizar la de American Express. Entonces en ese caso, si no traes otra tarjeta, como este Mastercard o Visa, y ocupas pagar tu producto o servicio, pues tiene que ser en efectivo. Posiblemente no traigas dinero y ¿qué vas a hacer? O en ocasiones que estés en lugares donde la tarjeta de crédito simplemente no la aceptan. Yo creo que esos serían algunos ejemplos donde uno podría decir, bueno, hay que sacar el dinero. O en alguna cuestión muy de urgencia, ¿no? Pero son casos extremos. Pero si eres de las personas que saca el dinero solamente por sacar, simplemente por tener efectivo, la verdad no vale la pena hacer eso en una tarjeta de crédito. Mejor espérate a que tú ganes tu dinero y retires tu dinero de tu tarjeta de débito o cuenta de ahorro. En este video les voy a comentar de qué manera se puede calcular cuando uno retira el dinero y cuánto tienes que pagar por el dinero que tú retiraste. Y algunas preguntas que muchos de ustedes se pueden hacer en base a la tarjeta de crédito. Para eso tenemos que la mayoría de las tarjetas de crédito te dan la oportunidad de retirar dinero. Muy pocas tarjetas te limitan este servicio. Por ejemplo, la tarjeta de Santander Black. Esa tarjeta en particular no te puede dejar retirar dinero en efectivo. No puedes. Entonces, es hasta ahorita la única tarjeta que yo he visto que te restringe sacar dinero. De ahí en fuera de las demás tarjetas, sin ningún problema, puedes sacar dinero. Obviamente, para sacar dinero en la tarjeta de crédito hay que tener ciertas cosas. Primeramente, la tarjeta de crédito tiene que tener un NIP. ¿Qué es el NIP? Simplemente cuatro números que tú lo sabes y ese NIP lo utilizas para ir a un cajero automático. Puedes ir a un cajero automático, metes tu tarjeta, tu NIP y sacar el dinero que tú creas conveniente. El cálculo de cuánto vas a deber y todo te lo hace en el momento el cajero. Si tú eres de los que no tienes ni idea, no te preocupes. El banco, recuerden, en el estado de cuenta te aparece todo. Esa es una forma. La otra es que vayas directamente al banco, vayas a Ventanilla, entregues tu tarjeta de crédito y le digas al cajero ¿Sabes qué? Necesito retirar dinero de mi tarjeta de crédito. El cajero te va a decir el monto y lo que tienes que pagar a cierta fecha para que no tengas problemas de intereses. Esas son las maneras de poder retirar dinero de la tarjeta de crédito. También puedes retirar de un banco que no sea el tuyo. Ejemplo, vamos a suponer que Miguel Hidalgo y Costilla tienen una tarjeta de crédito de Banorte, por ejemplo. Y por alguna razón no hay cajeros de Banorte. Él quiere retirar directamente el cajero automático. ¿Puede ir a un cajero de City Banamex o de Bancomer? Sí, sí puede ir. Y puede retirar el dinero ahí. El problema va a ser que le van a cobrar todavía una comisión más por sacar dinero del banco que no es tuyo. Más sin embargo, si Miguel Hidalgo y Costilla va a Banorte, sí le van a cobrar nada más la comisión por disposición de efectivo. Más no la comisión por retirar el dinero. Que es la famosa comisión adicional. Entonces, pues ahí te ahorras algunos pesos. Esa es la manera también de cómo uno debe tener las reglas bien aceptadas para que sepas y no traigas problemas o errores a la hora de tener la tarjeta de crédito. Ya explicando eso, aquí tengo a continuación una tabla de los bancos más solicitados o más conocidos de nuestro país con su respectivo porcentaje que tienen en las tarjetas de crédito. Obviamente pongo de forma general. Imagínense si me pongo tarjeta por tarjeta, pues sería muchísima información. Vamos a analizarla de manera individual y ponemos un ejemplo también de cuánto te cobrarían por retirar dinero. Primeramente tenemos el Banco Afime. Banco Afime es una institución bancaria. Normalmente no tiene muchos cajeros automáticos. De hecho, Afime es más conocido o más utilizado ese banco en las áreas de Monterrey y la zona metropolitana en Monterrey. Y el banco en particular te deja retirar dinero de la tarjeta de crédito y el porcentaje que te va a cobrar está entre el 6% y el 8%. Eso quiere decir que a lo mejor una de sus tarjetas te cobra el 6%, otra de sus tarjetas te cobra el 8% o el 7%. Y aquí depende de qué tarjeta tengas. Hay que ver en tu caso cuál es el porcentaje. Tenemos American Express. American Express, literalmente y físicamente no existe un banco como tal. No es como vayas a una plaza comercial y encuentres American Express. No, la verdad es que no. American Express todo lo maneja por medio de internet. Todo, dudas, solicitudes de tarjeta, todo. Entonces muchos de ustedes ahorita están como, bueno, ¿y cómo voy a retirar dinero? Puedes retirar en cualquier cajero automático que tenga el famoso logotipo de red. Es decir, que puede aceptar cualquier tipo de tarjeta. Pero les recuerdo, en ese caso te va a cobrar el 10% por retirar el dinero que tú quieres retirar, más la comisión aparte por usar un cajero que no es en este caso tuyo. Y es el 10%. City Banamex, anteriormente llamado Banamex, cobra aproximadamente del 4% al 6%. La mayoría de las comisiones bajas que están del 4% hacia abajo, normalmente son tarjetas platino. Son las tarjetas de gama muy alta. Las cuales les cobra muy poco de porcentaje. Y las tarjetas, puede ser las de gama media o muy básicas, normalmente te van a cobrar un poquito más. ¿Por qué? Pues se entiende, ¿no? Porque la anualidad es más baja. Entonces del 4% al 6% es más o menos lo que tú puedes encontrar en las tarjetas de City Banamex. También tenemos las tarjetas de Pancomer, del 3.5% al 5.5%. Hay tarjetas que te van a cobrar el 3.5% por retirar dinero, que me parece muy muy bueno. 3.5% es muy barato. 4% pues es barato. 5.5% ya excede la media, pero sigue siendo barata. Después está Banorte, Banco Fuerte de México. 4% hasta el 5.5%. HCBC 1.5% y hasta el 4.5%. Llama la atención que todas las tarjetas de crédito de HCBC, lo más que te pueden cobrar por retirar disposición de efectivo, sería el 4.5%. Sigue siendo muy, pero muy barato. Pero imagínense las tarjetas de gama alta de HCBC. 1.5% es la más barata por cobrarte por disposición de efectivo. Pero recuerden que esa tarjeta del 1.5% no todos podemos acceder a esa tarjeta. ¿Por qué? Porque será una tarjeta de gama muy, pero muy alta. Y normalmente pues no tenemos los ingresos mensuales para obtener una tarjeta de ese estilo. Muchos dirán de ustedes, bueno, ¿por qué cobra tan barato la comisión? 1.5%, algunos 3.5%, 4%. ¿Por qué? Si la mayoría de las personas tenemos tarjetas que nos quieren cobrar del 5% hasta el 10%. Es muy sencillo. Todas aquellas personas que tienen tarjetas platino o tarjetas de gama muy, pero muy alta, se entiende que el banco sabe que ese cliente no va a retirar dinero en efectivo porque tiene liquidez para pagar una tarjeta tan alta y cara en anualidad. Entonces es por eso que le bajan bastante. Es como un servicio adicional. Obviamente si sabes aprovechar, bueno, puedes hacer tu beneficio, ¿no? Claro, si sabes para qué vas a utilizar el dinero en caso de que lo retires. En imbursa es el 5%. Todas sus tarjetas manejan el 5%. Incluso cuando es una tarjeta de gama alta, sigue siendo el 5%. Es muy parejo. Santander del 8% al 10%. Son de las tarjetas de crédito que te cobran bien caro por retirar dinero. Pero solamente que Santander tiene una tarjeta, una tarjeta y hasta ahorita es la única tarjeta en el mercado que no te cobra ningún porcentaje. Y esa tarjeta se llama tarjeta Santander Free. Que ya hemos hecho la review de esa tarjeta de crédito. Es la única que no te cobra comisión por retirar disposición de efectivo. Es la única hasta el momento. Entonces, obviamente, ¿para qué queremos esa tarjeta? Pues en dado caso de retirar dinero. Es la que convendría tener. Después está Scotiabank. 5% es el promedio de que te puede cobrar por retirar disposición de efectivo. Entonces, pues aquí tenemos los porcentajes aproximados. Obviamente, cada quien ya investigue su tarjeta o vayan a mis videos, busquen la tarjeta y también hablo ahí sobre la comisión que van a tener que pagar por retirar el dinero. Estos son los bancos más importantes, los más solicitados. Si por ahí me faltó uno, pues tendrían que dejarle un comentario y poder explicar cuál es su porcentaje. Esto nada más aplicaría en el país y también en el extranjero. Pero recuerden que en el extranjero sería aplicar el tipo de cambio del día correspondiente. Entonces, ahí hay que tener todavía más cuidado. Porque, por ejemplo, tú vas a sacar un dinero de Citibank Amex o HCBC. Vas a Estados Unidos, sacas el dinero y es el 10%. Pero, ¿qué creen? El 10% se convierte en dólares. Y dependiendo de la fecha y el tipo de cambio del banco, es lo que te va a cobrar ya en pesos. Entonces, no creo que sea muy poco. Más cuando tenemos una variación del dólar, ¿no? Entonces, ahí nomás tenías que tener cuidado. Lo mejor y lo ideal sería sacar nada más en el país. Ejemplos de cómo nos cobran la comisión. O cómo podemos saber qué comisión vamos a pagar. Muchos tienen esa duda, ¿no? Ok, quiero sacar dinero, pero ¿cuánto sé que me va a cobrar? Es muy sencillo. Simplemente revisa cuál es la comisión que te cobra tu tarjeta. Aquí puse el primer ejemplo. Bueno, vamos a suponer que Francisco I. Madero va a retirar 5,000 pesos. Francisco I. Madero va a retirar 5,000 pesos. Y, pues, el monto solicitado obviamente son 5,000 pesos. Y él tiene una tarjeta que le cobra solamente el 5%. Solamente le cobra el 5% por retirar el dinero. Entonces, los 5,000 pesos le va a sacar el 5% y serían 250 pesos. Entonces, esa es la primera cantidad que se va a agregar para después pagar todo. 250 pesos. Pero, después de esos 250 pesos, tiene que aplicarle el IVA. El 16%. Entonces, son 40 pesos. Entonces, ya va a sumar la disposición de efectivo, más el IVA, más el monto original. En este caso, él tiene que pagar 5,290 pesos. Por disponer de ese dinero. Ahora, dudas que muchos pueden tener. Muchos van a decir, ok, entonces, si yo retiro 5,000 pesos, mi tarjeta tiene el 5%. En total, yo debería de pagar 5,290. Es correcto. Tendrías que pagar 5,290 pesos. Pero, si tú, durante ese periodo, donde retiraste ese dinero, tienes otras compras adicionales, pues ya tendrías que sumar 5,290 pesos, más tus compras que tienes de ese mes. Y ya la suma total sería el pago para no generar intereses. Y eso sería lo que tienes que pagar en tus fechas de pago. Ahora, si no sacaste nada más que la pura disposición de efectivo, pues tienes que pagar los 5,290 pesos de vuelta. En este caso y en este ejemplo, 5% es bueno. No es tan caro. Valdría la pena, sí, sacar 5,000 pesos por alguna emergencia. Pagas 290 pesos más y no hay problema. O sea, no hay bronca, ¿no? Porque no es mucho. A comparación de, a lo mejor, si tú sacarás un préstamo de 5,000, sería un poquito más costoso y tendrías que pagar, obviamente, un poco más. A lo mejor te darían más tiempo, pero tú quieres algo rápido. Esto está muy bien si son cantidades bajas. Ahí sí valdría la pena. Pero en cantidades muy altas, no conviene sacar dinero de la tarjeta de crédito. Vuelvo y repito, nada más se sacan en casos de emergencia. Ahora vamos a ver el ejemplo número 2. Tenemos el ejemplo número 2. Vamos a suponer que Francisco I. Madero tiene otra tarjeta de crédito. Igual, retira los mismos 5,000 pesos. Monto solicitado, igual 5,000 pesos. Pero tiene una tarjeta de Santander. Y le cobra el 10%. Entonces, a los 5,000 hay que sacarle el 10%. En total son 500 pesos. Pero hay que sacarle también el IVA del 16%. Son 80 pesos. Y en total va a pagar 5,580 pesos. Esa es la cantidad que tendría que pagar. Entonces, no es lo mismo pagar 5,290 a pagar 5,580. Es diferente. Y obviamente lo que tenemos que buscar es pagar lo menos posible. De interés, comisión, etc. Entonces, en este caso, Francisco I. Madero, si quiere dinero, mejor que saque su tarjeta que le cobra el 5%. No del 10%. Pagaría más. Este sería el ejemplo. Por eso, pues, tienen que tener de alguna manera una tarjeta que sea, pues, más barata en comisión. Otro ejemplo. Pero ahora con un monto más. Diferente. Vamos a suponer que tenemos otra tarjeta de crédito, Francisco I. Madero. Pero quiere retirar 15,000 pesos. Entonces, monto solicitado 15,000 pesos. Pero tiene una tarjeta que le cobra el 8%. Entonces, de los 15,000 pesos, le va a aplicar el 8%. Da un total de 1,200 pesos. Solamente por disponer del dinero ya va a tener que pagar 1,200 pesos. Y el IVA 192 pesos. En total va a tener que pagar 16,392 pesos. Entonces, ya es algo caro. Y este lo tiene que pagar en el periodo siguiente. Entonces, sí sería caro. Ahí ya le convendría mejor pedir un préstamo o un crédito de nómina. O pedirle prestado a alguien. A lo mejor que le pida prestado a Venustiano Carranza. No sé. A Huerta, al que le traicionó. El victoriano. No recuerdo si es victoriano. Pero el chiste que se pide es Huerta, ¿no? Entonces, a ella le conviene mejor pedir un préstamo diferente, ¿no? Esa es la manera en que ustedes tienen que calcular la comisión. La disposición de efectivo de su tarjeta de crédito. Ahora, dudas que pueden tener. Ejemplos. Estas cantidades, ustedes tienen que pagarla después de su fecha de corte. Hasta el límite de la fecha de pago. Ahí lo tienen que pagar. En pocas palabras, lo que le pides al banco, más la disposición de efectivo, más el IVA, hay que pagarlo a tiempo. Páguenlo a tiempo. En este caso, Francisco I. Madero tiene que pagar los $16,392 en su próxima fecha de pago. Y a fuerzas. ¿Qué pasa si no lo hacen? Muy sencillo. Entonces, le va a cobrar intereses el banco y van a ser muy altos. Entonces, no conviene. Entonces, imagínate. De pedir $15,000 pesos, ya no van a ser $16,392. Pues, posiblemente ya sean hasta $18,000 o $19,000 pesos. Todo porque no pago a tiempo. Entonces, si van a sacar dinero, hay que pagar a tiempo. ¿Para qué? Para que no le debas nada al banco, ¿no? Y no se te haga una deuda más amplia. También hay que aclarar que el monto solicitado o el monto retirado tiene un límite. Por ejemplo, vamos a suponer que tu límite a lo mejor es de $15,000 pesos. Si alguno de ustedes tiene una tarjeta de crédito y tiene un límite de crédito de $15,000. Los bancos, más o menos, es un porcentaje que puede variar de una tarjeta a otra. Pero un aproximado del 70 al 80% más o menos puede disponer de tu límite de crédito. Entonces, de estos $15,000 pesos por .80, yo podría disponer hasta $12,000 pesos. Hasta $12,000 pesos. Lo restante, tendría que utilizarlo con mi tarjeta. Este más o menos es el porcentaje que manejan los bancos. Puede sacar hasta un 80% o 70% de mi límite de crédito. ¡Ojo! Puede variar. Hay bancos que dicen menos. Tal vez un $40,000, un $50,000. Puede variar la tarjeta de crédito dependiendo de la que tú tengas. Te puede variar el banco y también el historial crediticio que tengas con el banco. Hay bancos que dicen, ¿sabes qué? Solamente te puedo dar hasta el 20%. Porque es que eres prudente que a lo mucho puedes 20%. Pero puedes llegar hasta un 80%. Más o menos. Puede variar. Entonces, digamos que está entre el 60% hasta el 80%. ¿Cómo saber cuánto te van a prestar a ti? Lo único que podrías saber es llamar por teléfono y decir, oye, sabes que yo quisiera saber cuál es el porcentaje que me pueden prestar de mi tarjeta de crédito, pero lo quiero volver a pagar. Y ya pues el ejecutivo vota va a decir. Es un aproximado del 60% hasta el 80%. También para usar este servicio y este beneficio, tú debes de tener tu tarjeta de crédito y utilizarla mínimo 6 meses. Entonces, ¿a qué me refiero? Si el día de hoy a ti te dieron una tarjeta de crédito, lo más probable es que no vas a poder retirar dinero. Porque el banco apenas te dio la tarjeta y él quiere ver que la uses la tarjeta, no que le retires dinero de la tarjeta de crédito. Entonces, ponen un límite de 6 meses. Ya después de 6 meses tú puedes retirar dinero. La única tarjeta que, ya lo he dicho, no cobra comisión es la de Free Santander. Esa sería 0 pesos. Es decir, si aquí Francisco I. Madero saca 5,000, pues los 5,000 pesos los tendría que regresar, obviamente, a su próxima fecha de pago. Ya si no paga, entonces los intereses, pues, de volada lo van a consumir. Entonces, estas son algunas preguntas que ustedes se pueden preguntar, ¿no? ¿Cómo hacerle? Recuerden, no le recomiendo sacar, obviamente, tanto dinero de la tarjeta de crédito. Mejor, en ese caso, evalúen hacer un pedido de préstamo, crédito de nómina o préstamo bancario. O pedir prestado a alguien. Solamente en casas de emergencia se aplicaría la disposición de efectivo. Y recuerden que hay que tener el NIP de la tarjeta de crédito o ir directamente a su cursal y con su tarjeta y el INE, obviamente. Y es así como se debe utilizar, pues, la disposición de efectivo. Espero que les haya gustado el video. Si tienen preguntas, con gusto las contestamos. Y hasta aquí el video. Muchísimas gracias. Y nos vemos hasta otro video en otro tema relacionado con tarjetas de crédito o alguna otra información. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima.